...manera como recepciona la pelota, intenta recepcionar... ¡Biancucci golazo! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! ¡Biancucci la toma y mete un riflazo cruzado! ¡Sensacional! ¡Se empató el partido Lalo Treye! Automáticamente se ha convertido hasta el momento en la figura del equipo cementero por mucho, ¡Biancucci! por todo lo que hace, donde recibe la pelota ve como se quita el defensa al tiempo que recibe la pelota al tiempo que recibe la pelota se quita el defensa y se acomoda para disparar con potencia y esa velocidad para acomodarse de frente y quitarse al defensa es lo que impide que Talavera pueda reaccionar porque tiene muy potente no muy colocado, pero lleva potencia la rosa con la mano pero este ¡Biancucci! anda destapado aquí en Toluca ¡Sí! ¡Qué barra! ¡No baje ese balón! ¡Todavía Biancucci! ¡Puntea! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Biancucci! ¡Cayó el segundo! ¡Incluso la malabarean, la tocan, la combinan dentro del área! ¡Se da el lujo Villaluz! ¡De tocar al Chuletita! ¡Huecar el pecho! ¡En fin! ¡Todo tipo de facilidades! ¡Y Biancucci mete! ¡Entrará en acción! ¡Aquí está! ¡Biancucci! ¡Se quitó la marca! ¡Sexto! ¡Cayó el sexto gol! FUE DE MAXI BIANCUCCHI, QUE BIEN SACÓ. METIÓ EL QUE TUVO ACASO LA MEJOR FACTURA. PERO AQUÍ SE QUITA MUY BIEN LA MARCA Y RESUELVE CONTUNDENTE ANTE EL VENCIDO ARQUERO PANAMEÑO. QUE BIEN DESALOJA EL DEFENSOR AOSWALDO GONZÁLEZ.